Atención, el registro civil advierte de que no se inscribirán a recién nacidos con las siguientes combinaciones de nombre y apellidos. Aquiles Brinco, Armando Casas, Débora Melo, Elsa Pato, Elsa Pito, Luz Rojas, Aquiles Castro, Armando Casas, El Mamont, Queca Galindo, Soledolio, Armando Mocha, El Bistec, Sebelinda Parada, José Luis La Mata Feliz, Aquiles Bailo, Alambrito Delgado, Benito Camelo, Dolores Delano, Elsa Capunta, El Mercurio, El Balazo, Mariconazo, Mario Neta, Zampa Teste, Jorge Nitales, Esteban Dido, El Bacalao, Yola Prieto, El Violao, Elber Galinda Parada, Elsa Polindo, El Bistec, Sebelinda Parada, El Bistec, Sebelinda Parada, El Bistec. El Bistec, Sebelinda Parada, El Bistec, Sebelinda Parada, El Bistec, Sebelinda Parada, El Bistec.